Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de SMR, buenos días, es por aquí, de día. Bueno, apenas vamos despertando, gracias a Dios un día más, ¿verdad? Y para acá, antes que nada, quiero pedirles por favor que antes de seguir viendo el video, me dejen su like o un comentario, porque me he dado cuenta que lo ve mucha gente, pero muy poquitos me apoyan realmente dejando su like y pues eso a mí me ayuda bastante a seguir llegando a más hojares, ¿verdad? Pero bueno, hoy voy a desayunar con ustedes, tengo por aquí un sandwichito de huevo, su respectivo chile, tengo huevo con este queso. Y un cafecito bien espumoso, miren. Vamos a comenzar. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuéntenme cómo está en tus países, cómo está el clima. Oigan, cómo pasan los aviones. Es que por aquí cerca está el aeropuerto. ¡Suscríbete! 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 Que pique más. ¡Suscríbete! 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 Oigan, estamos en semana de cumpleaños. No les había contado. El sábado 29 de junio es mi cumpleaños El sábado 30 de junio es mi cumpleaños Soy cáncer Y este año cayó en sábado mi cumpleaños Sábado 29 No, no, no No, no, no. Y estoy pensando en hacer un video de pastel como cada año llevo. No recuerdo si dos años atrás o uno, pero me acuerdo que el año pasado, el año pasado sí hice un video de pastel por mi cumpleaños. Voy a hacer el propósito por hacerlo este año también. Ya sea que lo grabé un día antes de mi cumpleaños o el mero día de mi cumpleaños. Nada más que no sé por qué. Pues no sé si vaya a ir a comer o algo así. Entonces quiero tener como que el sábado de mi cumpleaños como libre, ¿me entienden? Libre de redes sociales y todo eso. Miren, no les había enseñado mis nuevos aretes. Son de oro. Están bonitos, ¿no? Es que me gustan mucho también los de fantasía, pero esos solamente los puedo traer a lo mejor como una vez y a quitármelos. Y a mí no me gusta mucho quitarme los aretes. Tener un día porque me he empezado a comer son, me irrita. O tienen que ser de oro o plata, pero la plata no me gusta. O sea, sí me gusta, pero no me gusta mucho como se me ve a mí. O si son de fantasía. Tiene que ser una joyería buena. Para que me irrite lo menos posible. Amo el café. Miren mis labios. Hasta parece que me puse como tinta o algo así. Pero sé que me enchilé. ¡Qué delicia! Bueno, espero que este video les haya gustado mucho. Cuídense y nos vemos, si Dios quiere, en un siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!